El alma, no mereces esta vida Tienes que huir un día Para poder ser feliz Tu destino es brillar alto Alto como las estrellas Olvidar ese pasado Que te hizo tanto daño Pero tienes que ser fuerte Cuarte como las estrellas Ahí nomás Canta, sigue cantando A ver, ¿qué le hacemos? A ver Entre tanto dolor Yo te amaba Por ti lloraba Casi mi vida La perdí por ti Solo de pensar Que no me amaste Busqué consuelo Tengo otro querer hoy en lo máximo era bueno bueno hay que dar la bienvenida a papelito a leonard flores a zafiro sensual la nueva voz bueno no es nueva voz para mí no es mi amigo mi padre solo dale no más yo tengo que hacer pro city punto yo soy el mejor compositor de la quinchucha de vela y duela cantemos cantemos a ver qué cantamos a ver a ver qué tema cantamos qué tema a ver se nos borró se nos borró a ver 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 y mientras tanto bueno vamos a hablar a la gente un ratito flor dice excelente que más vamos a salvar ratita la gente a ver miguel ángel césped para limita a ver qué es la gente dice roja dice lo máximo de flor ramírez bienvenido dice gracias gracias no sé lo que pasó no sé lo que pasó no sé lo que pasó me siento tan solo en esta habitación de dónde nos amamos y me dejas que así sin decirme nada solo un papelito pidiéndome perdón ni siquiera una de vos para saber de ti listo bueno mi gente lo dejo así que vamos a hacer música así que bendiciones a todos y ahora pues a seguir para adelante con denis quevedora pluma dorada así que queda mucho para hacer bendiciones y 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